Cada vez que se destapa una cerveza hecha en Venezuela, un país entero se enorgullece. Más de 150 mil venezolanos y todas sus familias brindan porque aseguran su fuente de empleos directos o indirectos. Brindan los trabajadores de empresas distribuidoras de cervezas, maltas y alimentos. Brindan 90 mil puntos de venta en cada rincón del país. Brindan alumbrados públicos en las comunidades, carreteras, canchas de fútbol. Al saber que esa cerveza contribuye con más impuestos al país que muchas otras industrias. Brindan el transportista, el distribuidor, el vendedor y sus ayudantes. Brindan el montacarguista, el despachador, el franquiciado, el emprendedor que fabrica botellas, el que fabrica las latas y las tapas. Brindan el mecánico que repara cada camión y el de la venta de repuestos. Brindan la gente del almacén. Brindan el puesto de comida y la señora del café tempranito en la carretera cuando el camión se para a comer. Brindan el mercado y el vigilante que nos abre la puerta. Brindan otras industrias que proveen insumos y materias primas. Brindan la identidad y el orgullo y lo hecho en este país. Cuando millones de venezolanos destapan hoy una cerveza en casa, mucha gente se ve beneficiada y lo valora. Cabefase. Cámara venezolana de fabricantes de cerveza. Aportando al país con cada botella.